... Bienvenidos a The Global Conversation, donde tenemos a Mario Centeno como invitado. El ministro de Finanzas de Portugal ha sido reconocido por transformar a un patito feo intervenido por la Troika en un cisne que tiene una de las mayores tasas de crecimiento de la Unión Europea. Desde el 13 de enero, Mario Centeno es el presidente del Eurogrupo y ha prometido crear un consenso para reformar la Eurozona. Señor presidente del Eurogrupo, muchas gracias por aceptar la invitación de Euronews. Es ya un ejemplo Portugal y esta nueva narrativa de una austeridad menos restrictiva o todavía tienen que hacer grandes esfuerzos para convencer a los países más ortodoxos como Holanda, Finlandia o Alemania. Portugal es un éxito en Europa. Ha sido apodada por muchos de mis amigos economistas como la niña bonita de Europa. El fuerte crecimiento, la reducción del paro en lo que también somos líderes en Europa, Portugal siempre ha mantenido un fuerte compromiso con el respeto a las normas, en una interpretación diferente respecto a la forma en la que estas normas se podían aplicar. También esta ha sido una novedad que ha atraído incluso más atención hacia nuestro ejemplo. Como presidente del Eurogrupo, usted ha hablado mucho respecto al actual ciclo de elecciones en Francia, Holanda, todavía está sin resolver la situación de Alemania. Si hay una coalición de gobierno entre democristianos y socialdemócratas y la cartera de finanzas recae sobre Olaf Scholz, de centroizquierda, ¿cree que podría servir para imponer una nueva perspectiva con menos austeridad, un punto de vista que también ha sido impulsado por el presidente francés Emmanuel Macron, abogando por más solidaridad europea y una mayor inversión pública? Hemos estado trabajando de forma muy constructiva con el gobierno alemán desde que soy presidente del Eurogrupo. La reanudación del proceso para la finalización de la Unión Bancaria es muy importante. Se está beneficiando del excelente momento económico que tienen ahora todos los países de Europa y también del ciclo político al que se está refiriendo. No creo que haya dudas del compromiso que Alemania seguirá brindando a este proceso en esta nueva fase. Hablemos entonces sobre la reforma de la eurozona que tiene dos prioridades claras, completar la Unión Bancaria y reformar el mecanismo europeo de estabilidad. En el tema de los bancos, ¿hay países dispuestos realmente a compartir los riesgos y a crear un seguro con un depósito europeo de manera que en el caso de una nueva crisis los contribuyentes estén más protegidos? Esta reforma es muy importante para garantizar a todos los ciudadanos que el sistema financiero europeo está preparado en el caso de una próxima crisis que está más dotado y que es más robusto. Para esto hay que completar la Unión Bancaria, asegurándonos de que tenemos todos los medios, todos los instrumentos necesarios. Para vivir en una unión, y eso es algo que vemos en nuestras vidas diarias, es siempre necesario reforzar los lazos de confianza y las garantías mutuas que se dan en cada momento. Creo que lo importante es generar consensos en torno a las instituciones y soluciones que respondan a los deseos y preocupaciones que tenemos en Europa en este momento. Las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos siguen quejándose de la falta de materialización de todo esto en la economía real, como disponer de más crédito para los empresarios, mejorar la calidad de vida o crear trabajos. Por ejemplo, voy a dar un indicador de Portugal que se repite en otros países europeos. Las pequeñas y medianas empresas lusas tienen actualmente una brecha para financiarse en relación con otras similares de Europa, que es la menor desde el comienzo del siglo. Eso significa que ha habido una inmensa recuperación desde lo que fue un proceso verdaderamente traumático que sufrimos durante la crisis. Ahora en Portugal las pequeñas y medianas empresas y los buenos proyectos de inversión están financiados a corto plazo a intereses por debajo del 1%. Quiero ir al caso de Grecia porque es un país donde la situación es todavía muy difícil, donde todavía tienen que pasar página a cerrar ese capítulo. Pierre Moscovici es muy optimista y el presidente del Eurogrupo parece serlo también. ¿Será Grecia capaz de acabar su programa de asistencia este verano? Es una apuesta que se hizo y que tendrá éxito. Con certeza mantendremos el optimismo en los próximos meses. Lo que es más importante en este momento es atribuir al gobierno griego y a las autoridades y sociedad griegas el sentido de pertenencia de su futuro. Y después lo mismo y le doy mucha importancia a este asunto durante toda la transición entre los ciclos políticos y electorales en Grecia. Es muy importante que los próximos gobiernos mantengan ese sentimiento de pertenencia de todo el proceso porque es un proceso muy difícil. Me gustaría hablar ahora sobre el presupuesto. La Comisión Europea hará propuestas para el presupuesto comunitario de 2020 a 2026 cuando el Reino Unido ya no sea un contribuidor principal. El gobierno portugués ha propuesto tres nuevos impuestos en el sector energético para las empresas que contaminen mucho, en las transacciones financieras internacionales y en las plataformas digitales. ¿Cree que estas ideas muy apoyadas por otros países del sur interesarán a otros socios europeos para conseguir dinero? El apoyo a este tipo de financiación tiene todo el sentido en el contexto del presupuesto europeo. Si los europeos se sienten próximos a los temas relacionados con la manera en la que se consigue la financiación y tienen una mejor comprensión de estos recursos, se alcanzará uno de los principales retos, acercar a los ciudadanos al proyecto europeo. Y tornar Europa más próxima de los ciudadanos para que esta relación causa-efecto entre financiamiento y fines sea más visible y más fácil. Así la relación causa-efecto será más visible y fácil de entender. Hay nuevos desafíos en Europa hoy en día. Seguridad, defensa, inmigración, retos demográficos a los que nos enfrentamos son transversales en casi todas las sociedades y países comunitarios y pueden en muchos casos ser resueltos con un mejor presupuesto a nivel europeo. Poden, en muchos casos, ser resolvidos con ventaja en un orçamento de nivel europeo. Señor presidente, Eurogrupo, muchas gracias. Gracias. Gracias.